Vamos a platicar Espérate en el tiempo Que me lleves al momento en que vives Cuando nos metas miedo Vamos a platicar Las cosas de los dos La pateca soy yo Con nuestro colegado Seguimos de seguir Amor te estoy deseando Si tienes que partir Vamos a platicar Ven mi amor Ven Vamos a platicar Ganaste Amor te estoy deseando Amor te estoy deseando